Hola, buenas tardes, soy Isaac Santos y en la clase principal monto Mr. Múscula, cuidado de Daniel Sertori, del Estudio 20 de Julio. Buenas tardes, soy Juan Gómez, en el Clásico Central monto La Prima, del Estudio La Tapera Real. Buenas tardes, soy Juan Gómez, en el Clásico Central monto La Prima, del Estudio La Tapera Real. Buenas tardes, soy Juan Gómez, en el Clásico Central monto La Prima. Buenas tardes, soy Juan Gómez, en el Clásico Central monto La Prima. Buenas tardes, soy Juan Gómez, en el Clásico Central monto La Prima. Buenas tardes, soy Juan Gómez, en el Clásico Central monto La Prima. ese es mi logro, porque yo no necesito, pero yo quiero, es un sueño mío que quiero cumplir en mi vida, entrenar un caballo, como lo viste correr, bien, te faltó porque yo no tengo la cancha, pero si yo tenía una cancha, iba a ser, al triunfo, por confiar en mi, a mi hermano, a mi familia, a todo, a la gente y a CC, le quiero agradecer a CC, porque él me enseñó todo lo que yo sé, me enseñó él, felicitaciones, gran carrera, lo tuviste que exigir, si te venían un poquito o no, controlaste, controlé nomás, sabía como un caballo era ligero y sacaba bastante de él, y no le apuré mucho en el aire, le metí una pala y atrapé al caballo y vi que tenía máquina encima y sabía que no iba a matar de atrás. ¿Valió la pena el esfuerzo? Oh, muchísimo. ¿A quién le agradece por el triunfo? Este agradece a mi patrón que entrenó el caballo, a él dirigí por ese triunfo, a Dani casa. Todos a salvo. Y... Bueno, dale. Vos decías que te costaba ganar en el hipódromo, hoy me parece... Nunca habíamos ganado. Nunca habíamos ganado. ¿Y? Mi papá, que en paz descanse, nunca pudo ganar, y yo tampoco, la primera que gano con un caballo propio. ¿Y? Ganar en esta cancha no es fácil. Sí. Hay que ganar. Le agradezco a mi mamá, a mi familia, a mi señora, a mi hermano principalmente, que es el que hasta duerme con el caballo. Sí. Y bueno, gracias a Dios, a Rauchito. Y... El caballo hizo todo bien, largó bien. Un saludo para Ratón Sara, que es el que amanzó el caballo. Pero... Agradecidísimo. Te vemos emocionado como pocas veces. Sí, porque nunca había ganado acá. Nunca. Y este caballo nos dio varios triunfos y ahora nos rompió toda la sal esa que teníamos acá. Gracias a Dios.